Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tangos Soy un criollo vestizo y cantor, que sea uno con el tango compadrón Madre milonga llorando su amor, madre de amor de su encargo Y el paso doble de un barco a vapor, violencia de gaditanos Y listo mi corazón late al tiempo de camión Diario, feria y mostrador, bohemio y reo Hecho a punta de faldón, hecho a tirope y bandoneón Murgatando el bingo, conté mi dedo La-i-la, 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 la-i-la La-i-la, 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 la-i-la